Bueno, muy buenos días a todos. Estamos en el Hospital Niño Jesús, que es el Hospital de los Niños, el Hospital de Cano, que además atiende a un 40% de niños de otras comunidades autónomas. Es un hospital que durante los momentos más difíciles del COVID ha atendido hasta 66 niños. Tanto La Paz como el Niño Jesús han sido los dos hospitales que han estado más cerca de los niños en estas semanas difíciles, pero la verdad es que nos tenemos que felicitar porque todos o se han curado o están ya a punto de hacerlo. Ahora lo que queremos hacer es seguir ampliando este hospital un 30% más con la construcción de un pabellón que en el subterráneo va a ser un parking muy demandado por las familias y por el profesional sanitario que trabaja aquí. Y en superficie lo que se va a construir son plantas ambulatorias, sobre todo para diagnóstico, tratamientos externos, para que las familias puedan venir aquí directamente y de esta manera desahogar el hospital. Es una infraestructura demandada desde hacía décadas y por eso es muy buena noticia saber que en 30 meses el Hospital Niño Jesús va a contar con un nuevo parking para las familias, para los profesionales y que además las consultas externas van a tener un nuevo edificio. El Hospital Niño Jesús va a crecer de esta manera un 30%, por tanto en los 30 próximos meses verá a la luz un nuevo edificio para consultas externas y por otro lado un parking que era muy demandado para que las familias, sobre todo aquellas que pasan largas estancias aquí en el hospital, tengan donde dejar su vehículo, teniendo en cuenta que además los niños necesitan venir con los padres y en muchas ocasiones con material de casa, etc. Por tanto es un desahogo para las familias, pero también lo es sobre todo para el profesional sanitario que viene todos los días, van a tener unos precios más asequibles a la hora de dejar los vehículos y con ello lo que hacemos es descongestionar el parking actual que ahora mismo le hacía mucha falta y también descongestionar el hospital con estas tres que pueden ser incluso cuatro plantas para que los sanitarios, para que el profesional del hospital pueda atender consultas externas, ambulatorias y de esta manera que el hospital siga funcionando cada vez con mayor capacidad. Para la Comunidad de Madrid lo más importante es la vida, la salud y desde luego si de algo estamos orgullosos es de nuestro sistema sanitario y por eso vamos a seguir presentando reformas y avances que nuestro sistema sanitario tengan para seguir sorprendiendo como lo ha hecho hasta el momento. La Comunidad de Madrid defiende firmemente la sanidad pública y la sanidad privada, el sistema sanitario que se han dado los madrileños y para eso vamos a seguir andando en reformas, en avances, en nuevos tratamientos para que nuestro objetivo principal que es la vida siga siendo el pilar de todas nuestras políticas.